En la pista, lote número 54, son 8 machos de levante, el peso total para ellos es de 1100 kilos, ese promedio para cada uno es de 137 kilos, procedentes de Puerto Salgar, la base es de 8000 pesos por kilo, pesados a las 9 y 37 de la mañana, lote número 54.